Según ella yo me coqueto con Romy Yo nunca he tenido ninguna acción de coquetar con Romy Una, si la tuvieras no tiene por qué molestarle a ella Pero jamás El día de hoy en la casa de los famosos Leslie habla acerca del tema de Bebeshita con Romy y Alana Bueno, Leslie le es sincera a Bebeshita Que simplemente se está idealizando algo con un güey que no va a pasar nada Ni con Bebeshita ni con Alana Porque Romy está acostumbrado a que las mujeres estén detrás de él Y pues Bebeshita menciona Pues es que Romy quiere quedar como todo el caballero ante cámara El que simplemente él no hizo nada Y está bien en sus argumentos Pero Leslie menciona ya güey, déjala Simplemente deja en paz ese tema Porque estás perdiendo la amistad de Alana Por un güey que no vale la pena Posteriormente lo que hace Bebeshita es ir a pelear con Alana Acerca de que es una mujer inmadura Y que no es coherente en lo que dice Ya que ella le coquetea a Romy Con lo cual menciona que no Que en ningún momento le coquetea Con lo cual Bebeshita menciona Es que tú no eres honesta Tú no te comportas de la misma manera con Clovis o con Carlos A él le estás coqueteando con acciones que tú haces en la casa Y Alana menciona que no Que ella se comporta diferente Porque una persona le puede caer mejor que otra Y Bebeshita menciona que no Que simplemente se está haciendo la víctima Así que Alana menciona que ya está harta de esa situación De que Bebeshita esté de intensa Y bueno como puedes ver directamente vemos Como Alana ya está harta del fastidio Que es Bebeshita Ya que sí Pues ella en ningún momento está coqueteando con Romy Y le menciona Es que tuve que hablar con Romy Para marcar mis límites Como quieres que tenga límites con él Si no me dejas hablarle Tanto así que Bebeshita simplemente se va a llorar Para tirarle a Bebeshita Mientras tanto Lo que es Alana pues ya está fastidiada de este tema Pero ya lo que fue Leslie les dio el mejor consejo De que ya dejaran a ese güey en paz Porque no les va a hacer caso a ninguna de las dos No les va a hacer caso a ninguna de las dos